Los pajarillos, ¿quién hizo todas estas cosas? Yo tenía que llegar hasta el tránsito. Entonces les decía que me tenía que volar para untarse, pero no venía para acá. Me vine tras, me viene tras pichada para llegar hoy acá. En Dios es tan lindo, miren lo que dejó bajo mi hermana. Aquí está la historia de la creación que empezó a contar. ¡Moravilloso! ¿Sí? ¡Oh, Dios! Dios santo, llegó muy tarde. ¿Qué pato se encogió? ¡Oh, qué lindo! Bueno, vamos a contarle a estos niños la historia de la creación. ¡Qué hermoso Dios que estoy asado! ¿No les parece lindo Dios? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, les voy a contar, en el principio todo era tinieblas, oscuridad, todo era fluido, tranquilo, silencioso. El principio todo era caos y oscuridad. Pero Dios, Dios creó el día y la noche del primer día. Y dice, sea la luz. Y la luz fue. ¿Por qué? ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Dios, cuando te llamo a la luz, ¿verdad? Yo me llamo a la cruzada. ¿No es que todos lo saben, Dios? A veces se me olvidan cosas, se me enredaron el carro. Bueno, niñas, ustedes son la luz y me están armando el caos. Por favor, gracias. Y así fue niños, que en el primer día se dijo, hágase la luz y las tinieblas. Sí. Y así se hizo el día y la noche. ¿Está clarito o está oscrito? ¿Qué es lo que Dios me dijo que ese día, que ese día no había habido una planta? Ese día no había nada. ¿Plata, plata, que ya no había planta? No, oiga, le dicen que no había habido una planta. Gracias, planta. ¿Qué pasó en el segundo día? ¿Qué pasó en el segundo día? Cegó el cielo y el mar. Es verdad, niños, en el segundo día se creó el cielo. Se separó el cielo del mar. El mar estaba quieto hasta que llegó Padre y niña y le ayudó. ¿Qué pasó en el segundo día? ¿Qué pasó en el segundo día? Si se separaron los cielos de las alas. Señor, señor, yo a usted ya lo he creado todavía. El tercer día. Y así se va a ahogar. Esto fue en el segundo día, niños. se separaron los cielos de los mares y hubo tierra firme para poder sembrar. Y así vino el tercer día. Y en el tercer día Dios creó las plantas. Ahora sí, plantas. Venga plantas. En el tercer día. Hola niños. Les voy a mostrar de dónde vienen las plantas. Inicialmente vienen de una pequeña semilla a la cual tenemos que cuidar y quede muchísimo. Les voy a presentar esta semilla. Ahora cuando me voy a echar agüita y le voy a poner abono y tierra para que ella crezca así como hay grandes árboles que nos dan muchas flores y nos dan diferentes frutos con los que nos alimentamos. y así en el tercer día se crearon las plantas cada una diferente con diferentes frutos para que nosotros nos alimentamos. niños atención 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 en el cuarto día ¿qué me decías? Dios creó la luna el sol y las estrellas claro que sí el sol son muy cariños y las estrellas son muy cariños y las estrellas son muy cariños con los que nos dan muchas flores y las estrellas son muy cariños y las estrellas y las estrellas son muy cariños noche con la luna y las estrellas es una gran estrella en qué día estamos estamos en el cuarto día cuando se hizo la luna las estrellas y el sol y en el quinto día Dios creó las aves en el cielo y los peces en el mar claro, porque no pueden ser los peces en el cielo y las aves en el mar ¿sabiendo por qué cada primavera Dios o no las aves surten los pies? es la migración de las aves un viaje del libro de kilómetros de ida y vuelta de ida y vuelta para buscar en el gran la nueva dominación las aves en el cielo y los peces en el mar todo me quedó perfecto ¿no ves que soy Dios? oiga señor yo a usted todavía no lo he creado me gusta el agua y todo me quedó muy bien guasales y los peces Dios, no lo puedo creer que está a su lado hoy así es no lo puedo creer o sea ¿qué es? oiga, una pregunta en estas nubes ¿cuánto las dio? en el segundo día ah, es que no entraron en el segundo día estaban las nubes se separaron del cielo del agua pero siempre me acompañan las nubes siempre estaban conmigo y después ¿qué hice yo? y en el sexto día ah, no, es esto es lo que pasa en el sexto día Dios creó los animales creer los animales los animales terrestres porque ya había creado las aves y los peces sí este lo creeré el día anterior que era del agua los terrestres fieras micos todo era muy muy agradable con estos animales y creer al hombre a mi imagen y semejanza pues me quedó un poquito más alto pero no importa y creer su compañera Eva ¿verdad? ¿verdad? y así ellos dominaron los animales sembraron las plantas cuidaron el planeta así como nosotros nos cuidamos de ellos porque en todas las partes que está Dios en las plantas en los animales en el cielo en el agua ¿y qué pasó después? oigan y en el séptimo día pongan atención en el séptimo día ¿qué hizo Dios? esto fue maravilloso el séptimo día descansé me fui de fiesta ok ok ¿cómo va a hacer acá? ¿cómo va a pegar acá? Dios ¿sí vos? un momento por favor así un momento un momento ¿cómo va a hacer acá? 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 ¡Vamos! 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 Bueno, nos encontramos acá con Alberto Barrero, padre de familia del Grado Prejado. El día de hoy nos delitaron con una obra sobre la creación. Esto hace parte de la propuesta pedagógica del preescolar que integra a los padres de familia. Aquí integramos la dimensión comunicativa, la dimensión espiritual y la dimensión afectiva. Entonces, pues quiero que nos cuentes cómo se sintieron ustedes en la realización de esta obra. Bueno, primero que todo, agradezco y el nombre de todos los padres de familia que hicimos esto. Estamos muy contentos de que nos hayan convocado a nosotros, orgullosos además, porque es un honor para todos los niños. Tenemos un grupo de papás artistas todos. Lo que hicimos fue, tratar de que todos vinieramos de algunos, somos vestidos de negro, y traer elementos de lo que correspondía a cada cuadro. Estamos hablando de la creación, que es lo que se hizo. Entonces se habló entre los siete días, como en el séptimo día, no hice nada, Jesús. Jesús no Dios. Perdimos una canción. Se ensayó una vez. Todo se pasó, se habló en una reunión. Y se vino aquí a El San Blanco. El saludo que salió. Me parece que es un muy buen resultado. Les he hecho con cariño esto. ¿Qué es el sentido de que yo iba a ir? Nada, yo quiero agradecerles, por favor, ellos y mío, a ustedes por haber visitado. Muchas gracias, y quiero de pronto que nos digas cómo sientes que en el colegio, esa conexión que el colegio tanto al niño. Yo soy nuevo. Yo soy nuevo en el colegio y llevo papá, en mi primer hijo. Y siento que... Yo me siento de acá. Me falta comprarme el uniforme. Tengo que ser comprometido. Con todas las actividades de... Todos los papás no te doy igual, porque si hacemos un pane, vaya, todo el mundo está feliz. ¿Feliz? 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 Solo están felices, y eso es importante porque ustedes generen esas cosas. Pero no los apartan. Todo lo que estamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme, de verdad. Con gusto y en el fresco de las puertas para los papás siempre van a estar abiertos. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Miren qué cosas tan bellas hay a nuestro alrededor. Los ríos, los mares, las flores, los pajarillos... ¿Quién hizo todas estas cosas? Sí! Sí, mi Dios, los creo. ¡No lo veo! ¡Sí! ¡Sí! Y las nubes... ¡Sí! ¡Gracias!